Tengo la clave, este ritmo del África Soy sonero, cantante, no hay quien me niegue esta verdad Tengo la llave, un sabor bien natural Traigo lo que te gusta y te lo voy a demostrar Tengo la clave, este ritmo sensacional Expreso lo que yo siento del corazón y mucho más Tengo la llave, salsa brava y nada más Represento a los soneros y eso es la pura realidad Hace tiempo que soñaba cantarles este rumbo Sí, soy buen rumbero y eso te lo digo yo Te traigo la clave, la esencia del guaguaco Soy un murano rumbero y eso te lo digo yo Tengo la clave, este ritmo sensacional Expreso lo que yo siento del corazón y mucho más Tengo la llave, salsa brava y nada más Represento a los soneros y es la pura realidad Vengan pa' acá que se ponga la gente Tengo la llave, voy con la clave Tengo la llave, voy con la clave Escuchen bien, calenciendo que me sobra Donde vaya yo, ahí está el bebé Tengo la llave, voy con la clave Discúlpenme, aquí no proclamo ser maestro Pero con el uno me entretengo Tengo la llave, voy con la clave ¿Cómo suena esa cola? Oye, aquí se ha abierto metal y madera Ven pa' acá que traigo el tambor Tengo la llave, jugando con sonoridades y repartiendo color Voy con la clave Espero apúrate, cápúrate, los bailadores están entrando Tengo la llave, sabrosura y esencia Yo vengo soltando Voy con la clave Golpe con golpe, sabe a mal golpe Tengo la llave Déjate el cuerpo, se te alborote Voy con la clave La llave la tengo yo Con el tres más dos no se mueva A la hora de inventar La caluz tiene la llave Por eso, a los que dominan este arte Les dedico a mi cantar La llave la tengo yo Con la sala verdad que tengo En tu sentimiento la voy a entregar La caluz tiene la llave ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!